Saludos y sed bienvenidos a mi canal Hoy voy a jugar una partida con Shaco ¿Por qué con Shaco? Bueno Quiere pillarme a Iber, me han quitado a Iber Un maldito First Time que bueno, que no tiene ni idea de lo que va a hacer Que por supuesto no se ha leído ni siquiera la descripción de las habilidades No ha hecho una partida personalizada, no ha visto builds No ha analizado las ecuaciones necesarias, no ha buscado trucos dentro del juego Anda mira, si está ahí El arbolito, hola Y bueno, las típicas cosas que claro A uno le hace decir eso de ¿Para qué escoger al héroe? Por lo tanto me voy a traer árboles, ¿qué os parece? Mi plan El buen leñador Shaco, bueno leñador, ya me entendéis Shaco en la jungla Cuando estaba en plata y no lo usaba mucho ¿Por qué? Porque era muy fácil ganar con él en esas épocas Ay, podría contaros yo historias del abuelo pero Ahora mismo vamos a matar abuelos Por lo que mala suerte Invadir, matar Oh Fallo típico en mí Ay Esto de no tener un puñetero duro Esta vida y tener que ir con los puestos Bueno, venga, hay prisa Ay Ya se me estampa Esperad un momento, mientras veis como mato cosas ahí Sin usar habilidades y le doy golpes aquí al puñetero cargador Para que funcione Sí, así funciona el mundo Bueno, ¿dónde está el árbol? El camino Tengo por saco el árbol Esperad sangre ¿Qué iba a hacer si no? A ver, las preguntas no Estamos torpes Estás ahí con Menos del 20% de la vida Y soy un Shaco Voy y te mato Uri, que está ahí mi amigo El árbol Fuera Árbol del demonio Bueno, mira Pues ya te ganaron La jungla Caso, te queda Una cosa que me gusta mucho Sufrir Árbol Sufrir Porque es lo que vas a hacer ahora Sufrir y mucho Venga, entra aquí Es que no creo que haya guar ahora A las 400 lo tengo que quitar, ¿no? Vale A ver Entendéis que estoy un poquito así sin Vale, está flojucho Voy en camino Voy en camino Voy en camino Voy en camino Voy a poder camino a la Venga Venga Me he escapado Venga Estoy aquí en tu jungla Que no es la mía Se lo ha llevado ya Bueno Pues ya veis Trolleando a Iber Se creía que le iba a dar tiempo A montarse el chiringuito Venga, hombre Que así me mijo yo ya Ahora vamos a subir de nivel Lo vamos a matar a todos Lo vamos a matar a todos ¿Para qué? Y que suerte ha tenido Se ha escapado por medio punto de vida Vamos Por medio punto de vida Está ese tío vivo Qué suerte Bueno, dice el dicho que debería vaquearme Pero Paso de vaquearme Voy a hacerme esto Voy a subir algunos cuantos puntos de experiencia Y adelante A ver He ralentizado mucho la jungla Con todo lo que he hecho ¿Qué quiero decir con que la he ralentizado? Bueno Pues que ahora los jungles van a estar un poquito por detrás Comparación a las líneas Pero creo que voy a ser más rápido que Iber A pesar de la pedazo pasiva que tiene Que le hace farmear casi toda la velocidad del rayo Y todas esas cosas Lo voy a haber aprovechado para hundirme Pero que no lo ha hecho Y que ahora yo me voy a reír Ja, ja, ja Eh Voy a hacer esto Y el objeto Daño Me gusta más la velocidad de ataque Bueno, me voy a esperar Voy a comprarme Ahora, bueno, mira Como lo hemos dejado en bastante ventaja O bueno Abajo Ha gankeado Iber Voy a por el rojo Bueno Vamos a ver ¿Cuál es el plan ahora? Pues el plan es Me gusta más el objeto de velocidad de ataque en Shaco Y luego me gusta comprarme pues Un objeto de impacto crítico Normalmente El equipo de amigos es frágil Por lo que Es una buena decisión Se lo ha llevado ya Joder Rápido es este tío Esto es el amigo del bosque Te das la vuelta un momento Y ya se ha llevado Se ha llevado todo Vamos Y ya con el carrito Los helados El maldito Bueno No pasa nada Soy Shaco No es el sentílope Aquí no hacemos nada Aunque ando Vamos entonces A por A mi no me gusta llevar La poción esa Esa de curación Porque en matemáticas Haces menos que Con otros ítems Aunque es más reutilizable Claro Pero Pfff Gastar tanto dinero En esas cosas Parece un robo Porque ahora ya no necesitas curación ninguna Pfff Ahora ya simplemente Te haces la jungla Como puede por tu casa Está subido a nivel 5 Seguramente Irá por Rengar otra vez Irá Me están campeando Y lo estoy campeando Pues no he subido a nivel 5 Vaya por Dios Está muy vivo Está muy vivo Y no estoy muy seguro De que se va a poder ir a gankear A ver tío No se ha chivado Se que se lo ha chivado Si estoy acercándome Y se acerca a él Es como decir Ey Shaco is here Talía Si lo quieres Ven a por él No lo quieres Pues por a mi Estas son las filosofías Ven, ven Y seo Yo no puedo estar mucho rato Porque corre Vale, corre Lo lleva Para ti El resto me lo podéis haber dejado Pero bueno Hala, mira Ha matado a la Iber Hombre, es que Yorick Ahora mismo Otra cosa no será Pero Joder Tío La que Ya son Bueno Hay que pulsar ahora Rápido Hay que pulsar Rapidito Para que la vida No sonría Joder Joder Parte 2 Subo a nivel 6 Y ahora vamos a hacer Una visita Al rojo de Iber ¿Quién es? A ver si yo estoy en el 5 No, viene el Rengar Viene el Rengar Voy a quedar por aquí Pero Para dar la lata Merda Merda Joder Joder Bueno No es todo mal Pero muy mejorable Dale Pero sal de ahí vivo ¿Vale? Esta Iber Le vamos a hacer una broma Joder He salido vivo He salido vivo Ya habéis visto Como iba la idea Pensaba que con la puñada Por la espalda Pues iba a salirme bien No ha sido el caso No puedo con ese bicho Aquí está el rojo Pero No lo voy a No lo voy a intentar Pues nada Vamos bien con Shaco Es que no te gustan las bromas Chico Vale primero esto Le da a Shaco demasiada movilidad Y eso lo hace De la grankeos muy potentes Aunque podría haberme comprado Un espadón Que ahora hubiera sido también Una buena decisión con Shaco Pero es lo que hay Es nada más ¿Se cuenta lo que hace Con la pasiva? O creo que no Creo que no se nos cuenta Ay otra vez Madre mía Si tuviera un poco de pasta Pues haría algo nuevo Pero como yo soy pobre Pues me apaño Con lo puesto Bueno Goldlane está viviendo bien Por lo que nada A ver si se va a morir Solo por el rojo Voy a deforestar esto Y seguimos Es que prefiero apoyar a Yorick Ahora mismo Más que nada Porque Como yo sé Cómo funciona Yorick Bueno no Hay que ir abajo 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 Que sea por hacer La épica Verdad Nooo ¿Por qué has hecho eso? Demonios del infierno A ver Es que Si me lo pones más fácil Yo ahí no puedo hacer más nada Vamos Espera que estoy aquí Aquí va a venir mi amigo Mira No te la esperabas ¿Verdad? Estas son todas mis partidas Así normalmente A ver Cariño para el cargador Cargando Y a ver si no cae Se cae ahora Bueno Pues nada Buena jugada De esa con botlane Los jungles tienen que ser activos A mí Esos jungles de coger E irse a FK A la jungla No me caen bien O sea No me caen bien Por regla general Vale Si resulta Que es hundir Se lo permito Porque hundir Cuando hace la FK a jungla Y está fuerte Es una gozada O sea Le gusto después Lo que hace Con Jhin y Sintown No se lo permito Allí no Allí no Porque a pesar De que es lo correcto No me gusta Luego lo que hace allí Porque es muy Arriesgado a mi esfuerzo De verlo En fin Bueno A ver Que Se va bastante mal Contra Seaco Uy Yo nunca maximizo K Maximizo Q Y Que Seaco Te ha metido Ritmo Vamos a ir a la top Plena a gankear A seguir gankeando Que vamos Muy bien Vamos a ver Como está este señor Mira Voy en camino Tengo en 10 segundos La ulti Por lo que voy preparando La tuya Ya te voy a cambiar El trinket Hola Surprise No te lo esperabas Bueno Vamos a pulsar La línea Y a este señor No Toma 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 Hecho Para que veáis Que Seaco Como se ponga por delante Es un problemón Seaco nunca se tiene que poner Por delante Se empieza a gankear Todas las líneas Y es un lío muy gordo Y no puedes quedarte Nunca por detrás De un Shaco Como cojo a ritmo Como cojo a ritmo Y salero Más peligroso Que el demonio Hola Y ahora adelante Nah Esto va Que me formó Rápidamente La jungla Ahora debería quedarme Poco por el rojo Lo he hecho un minuto Bueno Y ya he dado Demasiada ventaja Al equipo También tienes que saber A quien gankear A ver Es que si no vas a empezar Te quedas con esos puntos de vida Con un Shaco En la jungla Pues claro Al Rengar Que va a pasar Que va a pasar Porque Shaco Hace lo que tiene que hacer Va, te gankea Y te mata ¿Por qué? Porque puede El rojo enemigo Está open Que Sigro Esto tenéis que hacerlo Con el jungla Que yo no lo controlo Tanto como otros Pero Esta es la idea ¿Me entendéis? ¿No? No lo he ido a coger Entonces Venga Es que no es tan difícil Cuando le pillas ya La 3-14 Adiós Si Netali ya Haya sido list Haya visto lo que estaba pasando Mira Mira quien está aquí Bueno Se ha escapado Yo dije que hay que ayudarle mucho en Erly Si le ayudas en Erly Pero además lo ha de solo Casi He esperado a ver Cuando se debilitaba En ese preciso instante Pues ocasioné su muerte Y destrucción Usar la cabeza Chicos Usar la cabeza ¿Qué era esto? No me acabo todavía Y tendré la jungla Bueno Con sacos normales A cierto punto No acabárselo Pero bueno Nada Esto está Puesta arriba Sin frenos Yo quería jugar a Eiver Maldita sea Nada First time No sé lo que tengo que hacer ¿Qué va a pasar? Pues lo que pasa Por Dios ¿Qué va a pasar? Intentad siempre coger Y hacer una partida personalizada Con el campeón Leeros sus habilidades Ratios Y demás detalles Así por lo menos Tenéis un poco de práctica O sabéis lo que tenéis que hacer Si no ¿Qué pasa? Pues que viene el saco de turno Y hace esto Además se ríe Se lo pasa bien Disfruta Es sencillo Es fácil No Ni más Jugador sin experiencia Cae contra uno Con experiencia Fácil y rápido Ya veis como está Lo que pone amigo Feathers Si viene la Eiver Pues mira Coño Coño Me ha pasado una cosa Muy rara Y no sabía donde estaba No me he visto bien Ha sido Un error mío Total Vamos Bueno eh También tengo derecho A equivocarme Me gusta decir Eso de quien tiene boca Pues se equivoca Un golpe de más fuerte Pero Hay que seguir apoyando A Llorik Hay que seguir apoyando A Llorik Si es que es Al quien hay que apoyar Ahora mismo Cambiarme el trinket Ya sea Que trinket Sin comprar un ward Maldita sea Y un maldito noob He comprado ward Muy mal Muy mal Rorarle el trinket Me ha pasado tiempo Muy mal eh Azul Mira Thalia Si lo quiere Es tuyo Rodilla eh Tengo que ir rápido Porque si no Me lo voy a quedar yo Venga Thalia Ven aquí Se va a caer Se cae Se cae porque siempre se cae Es el problema de Llorik Pero si cuando está fuerte En vez de hacerle la puñeta Que es lo que hacen La mayoría de mis junglers Y equipos Cuando juego yo Llorik Decidimos que le hemos Echado una manilla Pues claro Entonces ya el asunto Cambia Algo tendré que hacer Pero Deja que piense un momento ¿Vale? Ya le voy por patas Te has muerto Cabal Vamos a hacer Una broma con Shaco ¿Qué os parece? Mirad Me han pillado Bueno no pasa nada Si aquí va al gemelo La pesadilla ¿Te gusta? Esto se llama Control Clone Esto no lo hace mucha gente Así puedes liarla Muy parda con él Mucha gente lo utiliza Más el clone Pues así Es fácil Si lo puedes controlar La gente no se percata De donde estás tú realmente Si no caes en una trampa De Kailin Evidentemente Eso ha sido un detalle Para el mío Completamente Pero no soy perfecto Y eso me gusta Hay que apoyar a Yorick Hay que atacar Hay que atacar ¿Por qué? No quiero que yo llegue al punto En el que diga Me he caído Lo siento No puedo hacer nada No, no, no Se acabó Se acabó Eso nunca Llegamos a este punto Con Yorick Toma Ahora que puedo hacer mucho Pues Ayudémosle Esto es yo Quedarle no puedo Yo creo que había alguna Por aquí Siempre hay alguna Por aquí Hay Ah, he fallado eso No, no Está muerto Bueno Vámonos Es que como junglers Ya con los dragones Se puede basar Pero realmente Creo que es una pérdida de tiempo Porque el campeón Le tiene que imperar Mucho en early Luego quiere Triunfar Bajo mi punto de vista Bajo mi forma de ver Es que los dragones No he hecho casi nada con ellos Que no he ido por ellos No los he cogido Ni los he mirado Vamos Que yo sé lo que tengo que hacer Yo tengo que ayudar A Yorick Y yo voy Y ayudo a Yorick Ya hemos llegado al punto En el cual Yorick Solo no puede Valirse por sí mismo Hay que intentar Hacer split push bot O intentar apoyarle Esas son las opciones que hay Pues si no Nos podemos caer Es que ese es el miedo Que me da Que sí Que vamos muy bestias Que vamos ganando por muchísimo Pero Uff Se caiga Se caiga Ya no es el momento De farmear Esto le pasa a mucha gente También Que cuando ya hay que coger Y abrir la botella Y cuando haya que hacer Lo que hay que hacer Vale Me he liado otra vez Esto es lo que yo quería hacer Si te gusta Pues hala Lo hemos liado Cuidadín 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 Cuidadón Cuidadín Excepto yo Oh Adiós Me espero Ay Otra vez con el cargado Venga Cariño Cariño Yo te pongo Cariño Estoy con mucho amor Para que no me falles Cablo Quiero con locura Yo te quiero con esmero Pero como sigamos así Me da cremos Al romero Algo así quería cantarte Sí Pensaba que sí Vengo yo ahí Venga Habiendo camino para correr Habiendo camino para correr Mirad que viene el amigo de los niños Que viene ese eco por aquí Falta sea que yo viniera Pero Es algo bonito de ver ¿No? Bueno pues ya que estamos aquí Tenemos que meterle garbo y salero Venga Yorick Hay que meterle prisa No quiero que la partida dure más Realmente No quiero que dure más la partida Porque contigo En un momento de la partida Vas a ser bastante Uy No quiero eso No quiero Oh Nada, nada Nada Ya empezaron los problemas Quiero saber lo que te iba a pasar Ya empezaron los throws Combat is real Cuidado Ya no puedo Ya no puedo Ya no puedo macho No me fío ni un pelo Ese es el problema Es que no me fío ni un pelo Nada Cuidado Ibrard está ahí Más solo que la uno Más que eso que una mojama Pues Voy y lo mato Hago lo que puedo Deos pringo Ya lo he jugado Ya empezaron los problemas Ya empezaron los problemas The throw is real The throw is real Pues claro que sí Venga Static seat Ya es una cuestión De meterse luego daño A tope Algo para penetrar armaduras Plan filo Fantasmal de Jomu Y adelante El problema aquí es Que el equipo está empezando A hacer el throw Yo sé lo que había que hacer Pero ellos no Es lo que hay Esto ya no lo invento Sigue, tú sigue Es otra cosa Hey colega ¿Qué te esperabas? Que uno es muy viejo Ya para estas cosas Que sabía lo que iba a hacer Saltarme en el momento Este va primero Evidentemente Es en el club Venga Tim Que es para adelante Para adelante Yo el último Pero para adelante Venga Hay que reconocer Que lo que viene Es el acertar La morganada Vaya A ver Venga Uy Que me da la bomba Se acabó la margarita Se acabó Uno Pero se acabó también Nuestra salida Yo le he dado Yo le he dado Más ha caído en el fear Más no puedo hacer Venga Se acabó el gun plan A por eso A la siguiente 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 Y no se hable más Venga Puso esto rápido Y venga Para nada Lo he dicho Para esas cosas Acertar Q Es una maravilla Otra cosa no será Pero Para muñeder a Q Cuidadito Cuidadito Es que tenemos Ventaja Pero cuidadito Han dicho Que me decía La maleza La locura Pero si es que Hay equipos Que pueden ir 200-0 Y son Estúpidos Lo siento Que lo tengo que decir Si es que más fácil No puede ser Agruparse Tirar torre Y dejar a uno Haciendo split food ¿Quién tiene que ser Que haga split food? O yo o Yorick Pero es que No quieren No quieren No quieren Cerebro de morcilla Pues nada Cerebro de morcilla Ya llegará un punto En que Yorick se caiga Porque Yorick Inevitablemente Se cae Eso lo podéis comprobar Como estará el campeón Y encima En que el parche 6.20 Le han dado un nerf Llegará el punto En el que Eh ¿Cómo decirlo? En el que despegue ya El señor gun plan El señor Rengar Y el señorita Kairin Y luego cuando nos veamos En nuestra base Comiendo de su mano Diremos ¿Qué ha pasado? Pues yo diré Mi equipo fue Un retrasado mental ¿Quién lo discuta? Está loco ¿Es lo que hay que hacer ahora? ¿Atacar? ¿Hay que atacar? Hay que atacar Pero hay que atacar con cabeza Hay que atacar a lo tonto Yorick Tenía que haberse comprado Algún item de asedio Y no se lo ha comprado Ese tipo de cosas Venga Rápido 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 Mira Yo no quiero problemas Si solo podéis entrar Por los burros Vamos por los burros Pero venga Venga Llévate tú los golpes No yo Digo yo Venga Tú sigues Rápido 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 No hay me ayude Rápido Venga Yo solo tengo una cosa que hacer El puñetero Es Y ni siquiera eso Porque se ha hecho un ace Ala Adelante Van ahí Para meter aquí un pentareport Y pone la Yo siento Y tengo el derecho Y el deber De decir que Pentarework Pentareport 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 Yo quiero Muchos pentareports Para un equipo De Glacrasaus Para un equipo Muy dislocado Equipo Muy malo Muy malo Muy malo Que mira lo que hace Que mira lo que hace Es real En base A que vamos a acabar La partida Pudiendo irnos a base Para que vamos a jugar Bien Para que vamos a jugar Bien Eso es para Retrasaus Eso es para Retrasaus Para que un instiguin Para que un instiguin Siera más fácil Lo us Que easy Para que Para que Si puedo Frear No se Venga Venga Con toda la ventaja Que tienes No es chules No es chules No es chules Porque es que No te he ayudado más Porque no he podido O sea Esto es la de No sé lo que estoy haciendo Pero venga Yo voy y lo hago No no Si A mi me parece Que estos Diez minutos Que os estoy comiendo De gameplay Extras Por la cara Es para meter aquí Un report Yo lo digo Porque la partida Estaba ganada Hace siglos Pero bueno Venga Vamos otra vez A ver si sois capaces De hacer Group meet A ver si sois capaces Venga Como el niño Chicos Este es el problema Que digo De Yorick Veis que Los bichos Estos Bueno No son precisamente Una maravilla Al final Voy a tener que ir Solo a matar A Rengar Para conseguir Una oportunidad Que ya teníamos Nada Todo por allá Chica Yo me voy a quedar aquí Si estáis Si estáis Si estáis Si estáis Han pillado Bueno Esto es Bobby Con No La Bobby No la Bobby Pueden Que dicen Que no pueden Toma A la mira Ya que Ahora toma Mira Otro Pamisaka En fin Como complicarse La vida En pocos Y simples Sencillos pasos Bueno Por fin La victoria Es nuestra Bueno Chicos Quiero que veáis Como es Ojo a Shako Veis que no es un campeón Excesivamente Complicado De ganar Con él Cuando tu equipo Le da por hacer Ataque En referencia A la jugu Hay que tener mucho Ojo con los aliados Habéis visto Que en el momento En el que He visto Hay que ayudar A Jorick Hay que ayudar A Jorick Porque Jorick Yo sé Como funciona A Jorick Yo sé Que el campeón Durante los primeros 20-25 minutos Es una puñetera Máquina Pero Como Tú Dejes que llegue En la T-game Y Jorick Se quede Normal O mal Hace nada Hace nada Porque no tiene daño No tiene resistencia Y por supuesto No puede hacer Su push Y luego Ya bueno Los rankeos Y demás Que habéis visto Que han salido bien Pero luego El punto De claro El punto De El equipo Se ha tirado 10 minutos Haciendo el tonto Para alargar la partida 10 minutos Necesariamente Y llegar a un punto En el que Ya el combate Estaba dudoso Estaba dudoso Porque el equipo Enemigo Tenía campeones De la T-game Tenía Campland Tenía Kailin Tenía Al señorito Rengar Y encima Tenía dos supports Con más escudos Que la hostia Y ya he tenido Que llegar la partida Al punto De Como se dislocara Esto un poco Nos daban la vuelta Cuidado Cuidado Que al final No ha sido así Porque cierto Es que teníamos Una ventaja abrumadora Pero Podría haber ocurrido Otra cosa Y eso no me ha gustado Nada En fin Like si os gusta Suscribíos Para seguir al tanto De más partidas De más vídeos guías De más vídeos de opinión Si os gusta Por supuesto Si queréis seguirme En Twitter A la descripción del vídeo Y si os gusta Mi canal Y mis vídeos Pues no olvidéis Compartidlo Con vuestros amigos Vecinos Colegas Y compañeros Doleros Muchas gracias Por ver el vídeo Y nos vemos Hasta la próxima Adiós Y nos vemos